Seguimos con más de Escena CB24 y en este bloque vamos a disfrutar y entretenernos porque tengo aquí en estudio a Josema Pérez, el organizador de la 7ª edición del Festival Internacional de Stand-Up Comedy que se llevará a cabo en San José, Costa Rica. Bienvenido Josema. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A ver Josema, cuéntanos de este festival, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se va a poder destacar? Bueno, destacable el Festival de Stand-Up Comedy primero es que la gente lo que puede llegar a hacer es a desestresarse. ¿Por qué? Porque van a tener una alineación de comediantes que no se ve en ningún otro país de Latinoamérica. De hecho el festival es uno de los más grandes de Latinoamérica. Vienen 40 comediantes de 8 países participantes para 5 fechas este año. Y digamos Costa Rica, ¿por qué siempre se escoge Costa Rica para hacer este Festival de Stand-Up Comedy? Es que bueno, porque aquí nació principalmente y la escena en Latinoamérica del Stand-Up Comedy ha sido muy similar el crecimiento en algunos países. Digamos que en la región Costa Rica tuvimos la ventaja de ser los primeros que arrancamos con este arte y a partir de que arrancamos han habido varios comediantes que le han puesto las pilas, se han puesto muy serios con el tema de la comedia y para el 2011 un grupo de varios de nosotros decidimos que íbamos a hacer un evento más grande de las fechas que teníamos nada más en bares, en algunas locaciones y se le puso el nombre de festival de Stand-Up Comedy. Entonces a partir de ahí nace con dos fechas nada más, eran cinco comediantes por fecha y todos en ese momento eran nacionales nada más. ¿Costarricenses? Sí, todos costarricenses, correcto, eran de aquí de Costa Rica. Y a partir de ahí, al año siguiente, a mí me surge la idea de por qué no, por qué no podemos invitar a comediantes que vengan de otros países para empezar a hacer que esto crezca y que tenga un matiz un poquito más internacional, ¿verdad? Para ese momento Costa Rica estaba empezando, por así decirlo, en el Stand-Up Comedy a pesar de que ya había comediantes que desde el 2008 estaban trabajando en esto y trajimos comediantes que tenían cierta relevancia en sus países. Vinieron de España, de México y también de New York, una comediante que también habla en español. Año con año fue creciendo y ha ido evolucionando. Digamos que yo lo veo como un pequeño bichito que fue creciendo como un monstruo hasta llegar a ser el festival más grande de Latinoamérica. Entonces, más allá de querer moverlo a otros países, lo que hemos podido capitalizar es el hecho de que el público de Costa Rica, como ya tenemos varios años haciendo Stand-Up Comedy, ya conocen el género, conocen el tipo de humor y saben a lo que van a un festival de Stand-Up Comedy. Y les ha ido increíblemente bien. Tanto sí que esta ya es la séptima edición. Esta es la séptima edición. Digamos que yo digo, yo soy el productor, año con año siento que pierdo un poco de vida, pero estamos hablando de que es un evento muy demandante por la cantidad de comediantes que traemos y toda la logística, pero sin embargo, la calidad siento, bueno, más allá de yo decirlo, siento que los comediantes de afuera y la gente que ha venido a verlo han visto que ha ido aumentando. Entonces, esta séptima edición es la más grande que hemos tenido hasta el momento. Increíble. Bueno, sabemos que en Costa Rica se podrá disfrutar de comediantes ticos como Kurt Dyer, Choche, El Chavalazo López, pero ¿cuáles otros países centroamericanos vamos a poder observar en este Stand-Up Comedy? Bueno, yo de hecho estoy muy contento porque este año vamos a tener por primera vez El Salvador. Ya en algún momento tuvimos un representante de Guatemala, pero este año por primera vez viene El Salvador, vienen dos comediantes, una chica Rivera que es muy, muy buena y un muchacho que se llama Brian Lestrange, ese es el nombre artístico, ellos son de El Salvador, Gaby Rivera y Brian. Y viene de Nicaragua un comedante que nos ha acompañado ya en tres ediciones, que es Lincoln Castellón, que está haciendo, es un actor y comedante de Stand-Up, pues que está haciendo muy buen trabajo en Nicaragua también. O sea, centroamericanos podremos ver a Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Correcto, eso es lo que es. Y si nos vamos al ámbito internacional, ¿a quién, bueno, más que todo Europa, por esos lados, ¿quiénes, quiénes se van a poder destacar en este Stand-Up Comedy? Bueno, tenemos de España, tenemos dos comediantes, es la primera vez que tenemos participación de dos desde España, que es Luis Micómico y Pedro Llamas, son comediantes que tienen participaciones en Paramount Comedy, que es el Comedy Central de España, y son bastante importantes y relevantes en su país. De México vienen seis comediantes que son, podemos decirlo, son de los top de México. O sea, gente que tiene, han salido en Comedy Central, tienen sus especiales, ya unos van para Netflix con sus especiales. Y ellos han ido viniendo al festival año con año, y esto ha hecho que se enriquezca cada vez más. El crecimiento de ellos ha sido junto con el festival, entonces ha sido muy interesante ver, como por ejemplo alguien de México que nos escribió en el 2012, que mira, quiero venir al festival, a pesar de que tenía un buen currículum, como es el caso de Fran Evia, que es el que va a cerrar el festival este año, había trabajado con Eugenio Derbez, había trabajado ya en Televisa, en diferentes programas, y él dijo, bueno, yo quiero ir a participar al festival, pues ahora, él como comediante está volando, está súper alto. Después viene gente de Uruguay, de Argentina, y de Colombia también. Es muy interesante como, por ejemplo, el caso de Uruguay, como es Diego Viñolo, también hace años vino al festival, en un perfil un poco más bajo, pero ahora es uno de los principales comediantes de Uruguay de stand-up. Al igual que Pablo Molinari, que recuerdo que el año antepasado, yo hablaba con él y decía, mira, redes sociales, veamos tu Instagram, nosotros el de stand-up comedy Costa Rica, que es el nuestro, trabajémoslo, porque él tenía mil seguidores. Bueno, ahora está como por 250 mil seguidores. A mí me encanta pensar que el festival ayuda a potenciar la carrera de los comediantes en otros países. Y creo que así se ha sentido también, porque ya hay muchísima gente de otros países que nos están escribiendo para venir en el 2018. Claro, claro. Y realmente en la mira tengo mucha gente de Centroamérica, porque empezaron Centroamérica el stand-up comedy, ya en El Salvador, ya se puede ver gente que está mucho más sólida, creo que ya los que más tienen como unos 4 o 5 años haciendo stand-up. En Nicaragua está muy parecido, igual en Guatemala, entonces la escena en la región está cada vez creciendo más. Y yo espero realmente tener comediantes de los tres países para el próximo año. Claro, claro. Y digamos, como aspiración, ¿ustedes planean seguir haciendo este festival todos los años? ¿Es su aspiración? Sí, claro, por supuesto. Digamos que desde el principio vino con Estrella. Ya sabíamos que, bueno, el primer año no sabíamos qué iba a suceder. Nuestras locaciones eran bares pequeñitos, donde si llegaban 100 personas eran muchas, ¿verdad? Y siendo hace muchos años, ¿verdad? Para esta primera edición llegaron más de mil personas. Entonces, a partir de ahí ha ido creciendo, creciendo, creciendo y siempre ha sido un llenazo. Entonces, realmente creemos que el público de acá lo aprecia muchísimo y lo vamos a continuar haciendo. Bueno, ¿tienes las cámaras de C24 para invitar a la audiencia a que vayan a este festival de stand-up comedy? Bueno, los quiero invitar, de verdad, es el séptimo festival internacional de stand-up comedy y si usted está en otro país, no importa, puede comprar la entrada por www.publictickets.com Son 40 comediantes de 8 países, son 5 fechas del martes 17 al domingo 20 de septiembre con una fecha extra, que es el especial de Pablo Molinari desde Argentina, el miércoles 20 de septiembre. Increíble, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les vaya sumamente bien. Ah, bueno, quiero destacar algo. Me habías contado antes de cámaras que aparte de la fecha del festival, que es del 13 al 17, va a haber una fecha especial. Correcto. 13 al 17 es el main event, donde están los 40 comediantes y va a haber una fecha de cierre, que es el especial John Aird de Pablo Molinari desde Argentina. Entonces, es un unipersonal de él, que dura más de una hora, con temas muy geeks, temas muy de matemático, con gráficas, pero siempre con toda la dinámica del humor del stand-up comedy. Increíble, José. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias, Joséma, por toda esta información. Conversábamos con Joséma Pérez, que nos está hablando del Festival Internacional de Stand-up Comedy que se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 13 al 17 de septiembre, para que no se lo pierdan. A continuación, vamos a nuestra última pausa comercial y ya continuamos con más de Escena CB24. ¡Suscríbete al canal!